Dos diputadas del FMLN criticaron la elección de Jaime Guevara como jefe del grupo parlamentario, lo cual consideran que es contradictorio a los estatutos del partido de izquierda. Anabel Belloso y Dina Argueta cuestionaron la decisión que tomó la comisión. No es el tema de individualizar, o sea, si es una persona o no, es el procedimiento que nosotros cuestionamos que debió ceñirse a lo que el estatuto dice. ¿Quién cree usted que debió ser el jefe de fracción entonces? El grupo electo tuvo que haberlo definido según los criterios que se hubiesen puesto a la mesa. A pesar de tener en contra los votos de la mitad de la fracción, denuncian que la cúpula del Consejo Nacional del FMLN impuso al nuevo jefe de fracción. Y hemos señalado nosotras eso, que el diálogo y los encuentros que debemos de buscar son la única y la última alternativa que debemos nosotros seguir manteniendo, sobre todo en este partido también y en el país. Y creemos que se debió de seguir buscando los encuentros desde nuestro grupo parlamentario para que esa decisión no llegara a una instancia. Porque una instancia como el Consejo se toma, por supuesto, las decisiones de acuerdo a lo que la mayoría define. Y esa fue la decisión que se tomó el día sábado. ¿Quién tomó la decisión de que el Consejo... La tomó un grupo mayoritario o una parte mayoritaria del Consejo Nacional. Para ambas legisladoras, el nombramiento de Guevara representa un retroceso en los avances por fortalecer la participación política de las mujeres. Ese pudo ser, digamos, también uno de los criterios a tomar en cuenta. Además, el FMLN siempre ha sido vanguardia en abrir los espacios de participación política de las mujeres. Y creo que la composición del actual grupo parlamentario es justamente el reflejo de eso, donde somos seis mujeres y dos hombres. Y es lo que nosotras al final no hemos compartido, como decía Anabel, no se trata de que si es un compañero pudo ser cualquier otra de las tres compañeras. Y creo que si el proceso no hubiese sido como el que fue, no estuviéramos aquí diciendo eso. Pero el punto es que no se respetó la institucionalidad al interior del FMLN. Sin embargo, pese a estas acusaciones hechas por las diputadas Anabel Belloso y Dina Argueta, el nuevo jefe de la fracción legislativa del FMLN, se defendió. En ningún momento ha habido una violación a lo que los estatutos nos aclaran, nos dicen cómo es el actuar que se debe tener en estos organismos de conducción. Y también, como ustedes pueden ver, aquí me voy a acompañar de mis compañeras diputadas, que también de ellas y al calor de ellas tomé la decisión de participar y me sometí al procedimiento, vea, como lo establecen nuestros estatutos. No tomar un acuerdo como diputados, porque así lo establecen los estatutos, nosotros el secretario general del partido tomó la decisión o nos dijo en una reunión que el tema, en vista de que no hubiera alguna resolución como diputados, lo iba a elevar al Consejo y ahí se iba a tomar la decisión. Aunque los diputados del FMLN han negado que exista una división al interior del grupo parlamentario, las votaciones para aprobar nueva deuda o ratificar préstamos para el gobierno exponen el distanciamiento entre sus posturas. Las votaciones están divididas en dos bloques, Dina Argueta y Anabel Belloso, en contra de apoyar mayor endeudamiento, y Jaime Guevara y Marleni Funes a favor. Pese a esto, afirman que seguirán trabajando de la misma manera por el cargo que fueron electas. Alexi Juárez, Meganoticias 19.